Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. ¿Cómo tal? Bien. ¿Todo bien? ¿Ya cenaron? Sí, ya cenamos. No, todavía falta. Buenas, profeo. Hola, bienvenido, Sergio. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, de cenar, pues. Ahí cenamos más o menos. Ay, no moleste, hay que cenar temprano. Por eso cenamos temprano, ando con hambre. Sí, me lo imaginé, dijo el chavo. Pero bueno, ni modo, nos toca, como dicen. Eso es. Eso es, Alexandra, Alexandra. Ay, perdón. Permítanme, es que estoy mandando unos diplomas. Hace poco di un curso de privado, de Excel. Intermedio, básico intermedio. Y ya terminaron los chicos de el curso y les acabo de mandar el diploma. Permítanme aquí. Qué bien, profe. Sí, sí, este, son de unos compañeros de la universidad. Alexandra Medina. Son compañeros de la universidad. Entonces me dijeron, mira, vos que sabes de Excel. Me dice, ayúdame. Me dijo una persona, entonces vine yo y, por no ser egoísta, los, les, les dije a un grupo, ahí está, de que se los, se los, se los, se los di, así. Sí, sin cobrar. Pero le pasaron ahí sus chirilicas. No, 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 sin cobrar. Fue, 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 qué bábaro, profe. Qué edadivoso. Sí, no, pues sí, de todos modos estábamos en interciclo. ¿Qué le íbamos a hacer? Ah, y algo así va a ser su diploma. Sí, me entregan todos los ejercicios de la semana. Permítanme, le voy a enseñar cómo es. Cómo es, quiero ver. El récord de notas, no, el récord de notas no se los doy a ustedes porque no, no alcanzo, pero bueno. Ahorita les comparto. Así sería el diploma que recibirían conmigo, ¿verdad? ¿Me confirman si lo ven? Qué chivo. Sí, se ve. Ok, excelente. Qué chivo. Sí, se ve. Ahí va el código QR, que si alguien lo quiere revisar y quiere ponerle otro nombre, ella tiene este código de seguridad, ¿verdad? Entonces, usted lo escanea y la página, y lo va a enviar a una página web donde va a verificar el nombre de la participante, en este caso, y el curso que llevó, o los cursos, porque puede que muestre más de uno. Firma digital. Así es, firma digital. Qué bárbaro, profe, qué bárbaro, qué soberbio. Y aquí está el récord de notas que les doy, que es un reporte global de notas del curso. No salió tan mal la chica. También en 9.20 sacó hoy. Ya tienen que chivo. Ahí estamos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tema, fíjense bien, funciones condicionales. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿sí? Y el objetivo de esta clase es implementar el uso de las funciones condicionales, reconociendo su estructura y argumentos en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Bueno, y los demás que se me han hecho, solamente tengo dos con cámara que se me han hecho el resto. A ver, a ver, ajá, vaya pues, Nuri, ajá, ajá. Se han dormido. Yo tengo un problema. ¿Hola? Yo tengo un problema, le digo. No tengo internet y estoy con los datos, entonces ahorita estoy dándome duro con la compu. No, no se preocupe. Yo ahorita estoy solo con los datos, nada más en el teléfono. Ok, esperemos a ver ahí, a ver si se normaliza para que pueda ahí conectarse bien, bien. Ok. Muy bien, vamos, excelente. Vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Ah, me equivoqué. Con esta. ¿Hola? Perdón, perdón, pero me pensé en voz alta. Es que estoy en unas cuestiones de la universidad y me equivoqué en un documento. Bueno, vamos entonces a iniciar con este tema. Miren que es un tema que trae la secuencia con lo que hemos estado desarrollando desde el lunes. Empezamos con la función sí, luego vimos la función sí anidada, y ahora vamos a ver unas funciones que se llaman condicionales. Ok. Veamos en la teoría. Ay, no funciona el retón. Yo sí pensé en voz alta. Muy bien, vamos a comenzar. Nuria, ¿me ayuda con la lectura con el primer párrafo de la presentación, por favor? En Excel, las funciones condicionales son herramientas poderosas que permiten a los usuarios realizar cálculos y análisis complejos de datos en función de ciertos criterios o condiciones. Estas funciones pueden ayudar a simplificar y automatizar el análisis de grandes conjuntos de datos al permitir que los usuarios filtren, ordenen y resuman información en función de diferentes variables y valores. Gracias, Nuria, la vamos a necesitar mucho para que nos ayude. Tiene un excelente tono de voz clarito, pero yo creo que todos entendimos y escuchamos bien, ¿verdad? Excelente, Nuria, muy bien. ¿No le habían dicho eso antes? ¿Del tono de voz? No, 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 no me lo habían dicho. Bueno, no así. Ah, bueno. Yo lo más profesional posible. Bueno, como dijo Nuria y nos ayudó con la lectura, ¿verdad? Existe un conjunto de funciones que tienen estos criterios o condicionales, ¿verdad? En donde nosotros podemos especificar, dependiendo de qué o de cómo queremos que se ceden las diferentes operaciones que vamos a ver. Tomás, nos ayuda con el último párrafo, por favor. Con gusto. Existen varias funciones condicionales en Excel, como sí, y, o, no, contar sí, sumar sí, entre otras. Cada una de estas funciones se utiliza para realizar cálculos específicos en funciones de ciertas condiciones o criterios. En esta clase exploraremos las funciones sumar sí y contar sí para ser utilizadas para simplificar el análisis y la manipulación de datos. Muy bien, gracias, Tomás. Es excelente. Miren, hay varias y ahí solamente mencionamos algunas. La función sí, la función y, la función o, la función not, contar punto sí, sumar punto sí. Pero hay muchas otras en donde haya una condición forman parte de este gremio. Bueno, yo les digo gremio porque es un conjunto completo y complejo de funciones. Bueno, por ejemplo, la función sí, ya la vimos, ¿ok? ¿Qué sería la función y? ¿Alguna idea? Añadido. Al, parece, está cerca bastante. La función, la función y se usa como o es este y también este otro. Exacto. O sea, o es esto o es lo otro. Pero tienen que cumplirse ambas. Aquí hay dos condiciones, fíjense bien. La función o también, vaya. Fíjense que la función y y la función o tienen dos condiciones. Solamente. ¿Cuál es la diferencia entre i y o? O, por decirles algo, es mayor a tal cosa y mayor a otra cosa, tienen que cumplirse ambas condiciones para que sea verdadera. ¿Estamos? En cambio, en o, o bien se cumple la primera condición o bien se cumple la segunda. Pero con una que sea verdadera, todo es verdadero. No sé si me voy a entender. Con una verdadera, sí, podemos pasar a la condición. Ahora, el not es lo contrario. Si yo evalúo una función como verdadera y le pongo not, entonces me va a devolver. ¿Qué me va a devolver? Nada. ¿Cómo no? Si primero, si a la función not, una condición me devuelve verdadera, not es negación. Entonces sería falso. Correcto. Y si me devuelve falso, con not me devolvería. Eso cabal, verdadero. ¿Sí? Estamos. Entonces, ojo con... Oye, que yo sé que le ibas a decir, por eso me quedé... Sí, entonces, ojo. Entonces, cada una de esas funciones maneja condiciones. Igual que la función contar.si y sumar.si, que son las que vamos a ver en esta clase. ¿Verdad? Funciones condicionales. Vamos a ver el concepto general. Ahí necesito tal vez... Patricia, ¿me ayuda con el primer párrafo? Si puede. Las funciones condicionales en Excel son fórmulas que permiten a los usuarios realizar cálculos y análisis de datos basados en ciertas condiciones o criterios. Estas funciones se utilizan para automatizar procesos y tomar decisiones basadas en la información que se encuentra en una hoja de cálculo. Muy bien, miren. Estas funciones se utilizan para automatizar procesos. Y como lo hemos venido viendo desde el día lunes, les estoy enseñando prácticamente el enfoque y orientado a la toma de decisiones. O sea, yo obtengo un resultado de estas funciones y es para tomar una decisión. Entonces, obviamente basado en el resultado. Y como lo decía al principio la compañera, estas funciones permiten a los usuarios hacer cálculos. Específicamente para hacer cálculos, ¿verdad? Porque obviamente, obviamente aquí vamos a tomar valores, tanto texto como número. Ya lo van a ver en los ejemplos. Me ayuda, quiero ver quién más. Natalie nos puede ayudar con el segundo párrafo, por favor. Las funciones condicionales de Excel permiten a los usuarios establecer condiciones lógicas para filtrar, contar, sumar, promediar o realizar otras operaciones matemáticas sobre un conjunto de datos. Por ejemplo, se puede utilizar una función condicional para contar el número de celdas que contienen un valor específico, sumar los valores en un rango que cumpla con cierta condición o mostrar un mensaje de error si se ingresa un valor incorrecto. Ok, gracias Natalie. Excelente. Miren, ahí vimos tres ejemplos. El primero es, se puede utilizar la función condicional para contar el número de celdas que contiene un valor específico. Ah, o sea que yo puedo contar cuántas de esas celdas, un ejemplo, cuántas de esas celdas tienen el sueldo 450, por ejemplo, para hacer una cuenta, un conteo, ¿sí? O podría sumar los valores de un rango que cumplan con una condición. Vaya, de todos los sueldos, de la columna sueldos, yo quiero que se sumen todos aquellos sueldos que sean menores a 400 dólares. Ah, ok. Entonces ahí hay una condición. Y la última dice mostrar un mensaje de error si se ingresa un valor incorrecto. Pero ya esto tendríamos que hablar del forma, de la, de la validación de datos. Solo, solo que en el último ejemplo, sí, no lo, no lo vamos a ver así como está ahí. Pero, sí se puede. Ok. Seguimos. De acá sí terminamos. Y aquí tenemos el ejemplo. Miren. Vamos a ver la función sumar.sí primero. La función sumar.sí en Excel nos da la oportunidad de sumar el número de celdas de un rango que cumplan con un criterio establecido. Solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la condición es considerada dentro de la cuenta. Vamos a ver. Es lo que les mencionaba hace un momento. Veamos por qué me da seis mil dólares. Bueno, vamos a decir dólares, ¿verdad? ¿Por qué me da seis mil aquí? Miren. Sí. Tenemos mil doscientos, novecientos, setecientos, mil quinientos, mil cien, quinientos, seiscientos cincuenta, mil doscientos y mil. Ok. Si yo contabilizo esto. Si yo contabilizo esto. Me va a dar 8, 13, 14, 19, 20, 26, 35 y llevo 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total me tendría que dar esta cantidad. Miren. Pero no me da esa cantidad. Y estoy usando una función sumar.sí. Ah, profe, es que acuérdese lo que nos explicaba. Primero le damos el rango de suma. En este caso sería todo esto. Incluidos los que nos, los que, incluida toda la columna de datos. ¿Sí? Luego le vamos a decir, miren, fíjense bien aquí. Sí, sí, esta es la condición. Miren, el formato de la función o los argumentos de la función, perdón, solamente pide dos valores. El rango. Sí. Y de búsqueda y el, y la condición. Bueno, son tres, ya me acordé, perdón. Son tres, pero aquí en esta función que tenemos acá, solo se están ocupando dos de los tres argumentos. ¿Sí? Entonces, miren, a2, a10 es todo esto, miren. ¿Sí? Estamos. Pero, ¿pueden notar cómo está la condición acá? ¿Cómo la ven ustedes? Entonces, ¿cómo pueden ver, cómo, cómo analizan esa, esa condición ahí? ¿O cómo la ven ustedes? Que del rango sumen los que son mayores o iguales a mil. Correcto. Eso es lo que hace esta función, ¿verdad? Entonces, mil doscientos cumplen. ¿Novecientos? No, ¿verdad? ¿Setecientos? Tampoco. ¿Mil quinientos? Sí. ¿Mil cien? Sí. ¿Quinientos? No. ¿Seiscientos cincuenta? Tampoco. ¿Mil doscientos? Sí. ¿Y este mil? También. ¿Por qué? Ah, porque ahí dice mayor o igual. Correcto. Por el igual. Porque incluye la cantidad que estamos especificando en la condición. Si no tuviera el igual, entonces este, este mil no aplicaría dentro de esta suma. Ahora vean, mil doscientos, más mil quinientos, más mil cien, más mil doscientos, más mil, ¿cuánto me da? Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, cinco mil, cinco mil, quinientos, cinco mil setecientos, ochocientos y doscientos, seis mil. Ah, entonces, por eso es que me da ahí seis mil. ¿Miren? ¿Preguntas con el ejemplo? ¿Se ha comprendido, Sergio? Sí, profe. Entonces, pero ojo, esta función, no hemos visto los argumentos. Necesita tres, ¿sí? Ahorita se los voy a mostrar para que ustedes vean, para que vean que no les miento, ¿sí? Bien, aquí están los tres argumentos, miren, ¿sí? El primer argumento es rango. El rango es de tipo obligatorio. Y es el que contiene los valores que se van a evaluar para sumar. Bueno, puede ser texto. En este caso fueron números, ¿sí? Luego el criterio, en este caso el criterio es la, es obligatorio y es la condición, ¿sí? Y luego está el rango suma. El rango suma también aquí dice que es obligatorio. No sé por qué decir que es obligatorio. Pero bueno, ya le voy a decir por qué si es obligatorio en algunos casos. Contiene el número, el rango de celdas a sumar. Vaya, imagínense que yo tengo, este, tres columnas, ¿sí? Una, dos y tres, ¿ok? Mi rango, por ejemplo, lo voy a tomar acá. Mi primer rango o este rango que estoy marcando ahorita. Este sería el rango de evaluación. ¿Cómo se va a evaluar? ¿A través de quién? A través del criterio. Pero si yo no quiero, si aquí fuera texto, por ejemplo, yo puedo seleccionar otra columna, ¿sí? Como la de rango de suma. Ya le va, ya van a entenderme bien este caso. ¿Sí? Porque en la práctica vamos a hacer los dos. Cuando me pide dos argumentos, cuando uso dos argumentos y cuando uso tres. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tenemos el rango, el criterio y el rango suma. Si usted no usa rango suma, Excel entiende que el rango es también el mismo rango suma. ¿Sí? Por eso es que podemos usarlo con los tres argumentos o solo con dos. ¿Sí? Y usted me va a decir, profe, ¿y cuándo voy a usar el rango y el criterio? ¿Y cuándo voy a usar los tres argumentos? Le pongo un ejemplo. Nuevamente. Imagínese que tenemos las mismas tres columnas que les decía. ¿Sí? Digamos que aquí está vendedor. Vaya, vendedor. ¿Sí? Y por aquí tengo la venta. ¿Sí? Una cosa es la venta y la otra es el vendedor. ¿Sí? El vendedor va a aparecer varias veces porque puede hacer varias ventas. ¿Sí? Entonces, imagínese que esta es la columna A. Esta es B. Ahí no sabemos qué hay. Y esta es C. Entonces, vengo y le digo, ok. Aquí voy a usar tres argumentos. El rango. ¿Qué sería? Esto. El vendedor. ¿Mira? La columna de vendedores. ¿Quién sería el criterio? Igual a, y entre comillas, el nombre de uno de los vendedores. ¿Sí? Estamos. Y el rango suma, ¿quién sería? O sea, si yo quiero la venta total de Pedro, por ejemplo. Entonces, todas las ventas que sean, que estén dentro de la misma línea de donde encuentre Pedro, estas se van a sumar, porque le voy a dar como argumento de rango suma, la columna C. ¿Miren? Y esta iría acá. ¿Sí? Estamos. Bienvenido, Kelvin. Hoy sí. Excelente. Entonces, ¿sí? Ahorita quizás me van a decir, bueno, creo que me estoy enchivolando. Pero, espérenme cuando ya estemos en la demostración, para que ustedes ahí, ahí me van a decir, ah, ok, por eso era lo que decía el profe. ¿Sí? Vamos con la función contar.sí. Esta es parecida, solamente que en este caso, fíjense bien, Excel lo que me va a mostrar es la cantidad de elementos que se repiten. Aquí podríamos ver, por ejemplo, tenemos una columna de colores, miren. Entonces, le decimos contar, sí, en el rango, cuántos son de color azul, miren. ¿Cuántos hay de color azul? Aquí me dice que hay dos. ¿Será verdad? Veamos. Blanco, azul. Ya llevo uno. Café, negro, gris, negro, negro, café, azul. Ah, dos. Y gris es el último. Ah, entonces está correcto. Me contó, me contó los, la cantidad de colores, en este caso, que están dentro de este rango. Pero algo muy interesante aquí es lo siguiente. Vean que aquí azul está con A mayúscula y aquí con A minúscula. Por acá dice algo muy interesante, miren. ¿Alguien me lo podría leer? Está por acá, miren. Permítanme. Desde aquí sería. ¿Quién me lo lee? Ok, Sergio. Gracias. Ok. It says, puedes contar que el segundo argumento de la función contar.si está todo en minúscula, mientras que la celda de la columna B tiene la primera letra en mayúscula. Sin embargo, el valor azul es considerado dentro de la cuenta, por lo que comprobamos que la condición no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Correcto, gracias, Sergio. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que yo lo podré poner todo en mayúscula o todo en minúscula, pero si aquí está, independientemente de cómo esté, con solo que coincidan con las letras, se contabiliza. ¿Verdad? O sea, imagínese que aquí hubiera estado azul con A minúscula y azul con A mayúscula, siempre me los hubiera contabilizado. ¿Se comprende eso? Y si va, digamos, un algo con tilde. O sea, por eso tenemos que tener mucho cuidado en el elemento de búsqueda, ¿sí? En el elemento de bús... Uy, perdón. Acá en el... en la... en los argumentos que necesitan, necesitamos el rango y la condición, ¿sí? Ok, entonces ahí en la condición es donde tenemos que tener ese cuidado. Ahora, fíjense bien que si la palabra azul tuviera un espacio, aquí solo me aparecería uno. ¿Por qué? Porque ya azul con un espacio ya es, para Excel, es... o no pertenece a este... a este... en este caso a este resultado. ¿Por qué? Porque tiene un espacio. Entonces, la palabra azul con espacio y sin espacio, para Excel son dos cosas totalmente... ¿Qué? Diferentes. Son dos cosas diferentes. Así es, Sergio. ¿Cómo sabe usted mucho ahí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Díganmela ahorita porque... Para que la podamos resolver. Permítanme un momento. ¿Dónde está mi archivo de Excel? Ah, acá está. ¿Preguntas, chicos? ¿Habrá alguna pregunta? ¿Hasta el momento, profe? Todo bien. El problema va a ser cuando estemos ya ahí haciendo los ejercicios. No, no, si eso, todo lo contrario, ya va, ya se va a dar cuenta usted en el ejercicio. Vaya, en el ejercicio de la sesión número tres, fíjense bien, les voy a dar el archivo, ustedes lo copian y lo pegan, por favor, en el libro donde ustedes están coleccionando todos los ejercicios de esta semana, ¿ok? ¿Lo puede mandar, por favor, al grupo de WhatsApp también? Vaya, permítanme un momento. Vamos a ver si podemos mandarlo al grupo de WhatsApp también. Vaya, ahí va el grupo de Zoom. Y vamos a ver si lo podemos mandar al grupo de WhatsApp. Veamos. Profe, una consulta. Dígame. Cuando nos mande el link de Google Drive, ¿se van a poder mandar por separado los documentos o uno solo? Es una, un archivo por semana y cada archivo deberá de llevar los cuatro ejercicios de la semana. O sea, que en un, por ejemplo, en una sola hoja. No, no, no. Como hemos dicho, en un solo libro. Ajá. Deben de ir las cuatro pestañas con los cuatro ejercicios. Correcto. Y cada pestaña debe de ir señalizada con el nombre. Así como lo tengo yo acá. Miren. Este es de un grupo de cinco, de clases de, de cinco sesiones. Miren, sesión uno, dos, tres, cuatro y la sesión cinco. Vean. Sí. Yo así se los he enseñado siempre cuando empezamos los cursos. ¿Verdad? Y. Para que. Diga. Sí. Continúe. De mi. Ya le, ya le, ya le hago mi consulta. Ok. Está bien. Muy bien. ¿Ya abrieron el archivo de Excel, chicos? Sí. ¿Están listos? Mi consulta, profe, es la siguiente. Como usted nos está mandando los archivos separados, ¿cómo hacerlos y hacer, en vez de que sean split archivos, ¿cómo hacer uno solo? Vaya. Esa es mi pregunta. No sé si me entiende. Sí, 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 lo entiendo, le comprendo, me permito. Voy a abrir un archivo nuevo de Excel. Mira, digamos que usted aquí ya lleva, bueno, no sé, sesión uno. Voy a crear las cuatro hojas de una sola vez. Sesión dos, sesión tres, que sería la de hoy, y sesión cuatro, la de mañana. Vaya, digamos que estamos en la sesión tres y este archivo de fondo es el que yo les acabo de mandar. ¿Sí? Entonces, mira, sencillo. Se va al archivo que yo le mandé y le da clic a este, a este triángulo que aparece acá. Ya lo vio. Le da un clic, se va a copiar y se va a su nuevo Excel o al Excel donde tienen los ejercicios. En este caso es la sesión tres. Entonces, le vuelve a dar clic a este botoncito y ahora le da pegar. Mira. Entonces, a la esquina superior izquierda le da clic en copiar. De ahí. Le da un clic y luego copiar. Luego se va al libro donde va a coleccionar todas las clases y le da pegar en el, en el que, en el, en el, en la hoja en la que, pues, en la que va de, el orden, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok. Ok, perfecto. I got the idea. Ok. I got the idea. Thank you, profe. Beans. Only beans. Sorry. No rights. Only beans. Vaya. Hey, gracias, profe. Ya, ya ahí le capté. Ok. Excelente. Muy bien. Vamos a ver el primero, el primer ejemplo. Está por acá. Ya lo vieron. Ya están listos por ahí. Sí. Bueno. Tenemos tres. Vamos a usar la función sumar sí. Sumar punto sí. Ok. Entonces, no les doy las condiciones porque obviamente yo voy a ser la primera y ustedes van a ser las otras tres. Las otras dos, perdón. ¿Sí? Veamos. La primera dice, me están solicitando los que obtengamos el total, o sea, la suma total de todos aquellos valores mayores a mil. Mayores a mil. Ok. Entonces, ¿cómo construimos la función? Sumamente sencillo. Miren. Venimos acá y le damos igual. Y ponemos sumar punto sí. Vean. Abrimos paréntesis. Y vean que aquí aparecen tres argumentos. Vean. Si le damos aquí clic, Excel nos muestra una ayuda. Por si a usted necesita, ¿verdad? Lo puede hacer así. Inclusive hasta le da un videíto. Miren. Aquí está un videíto. Bueno, en mi versión. Están algunas sugerencias. Está la sintaxis. Miren. Y está qué valores recibe cada uno de ellos y algunos ejemplos. Vean. Vean. A mí no me sale eso, profe. En serio. No les aparece. Usted tiene la tres sesenta y cinco, ¿verdad? No. Yo tengo la versión. Ya le digo cuál. La dos mil diecinueve. Creo que es. Permítame. Función. Sí. Usted mucho que moleste. Yo tengo la dos. Perdón. La dos mil veintiuno. Pero yo tengo la tres seis cinco y no, no me aparece eso. Vaya. Tiene que hacer esto. Miren. Vamos a hacer. Igual. Sumar punto sí. Y se viene a este, a la etiqueta que aparece por debajo. Tiene que aparecer todo en mayúscula. No. No necesariamente. Pero le tiene que aparecer esta etiqueta. Le aparece. No, profe. No, no. A mí no me aparece. Tiene que haber llegado hasta el paréntesis, hijo. Espérame. Vamos a ver si. Es que es bien raro mi compu. Es bien raro. Vamos a ver. No. Y aún así, profe. No le aparece esto. En serio. No. No, de verdad. Bueno. Anyways. Ahí le voy a vender la copia del dos mil diecinueve. Dos mil veintiuno, perdón. Muy bien. Entonces, los que sí pueden. Le tienen que dar clic a este como enlace. Miren. Le dan clic y le va a aparecer esta ventanita en Excel. Vean. Sí. Si pueden hacer esa con esta función, lo pueden hacer con cualquier función. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, luego le decimos el rango. Bueno, el rango es todo esto. Miren. Sí. Ay, permítame tantito, dijo el chapulín colorado. Yo tengo problemas con mi teclado. Es mayores. Aquí está, mayores. Se aceptan teclados, oye. Muy bien. Punto y coma. Ahora el criterio. El criterio, miren. Lo ponemos entre comillas. Comillas, dobles, y le decimos mayor a mil. Y cerramos comillas y cerramos paréntesis. ¿Vim? Y nadie me preguntó por eso. Pero bueno, vamos a ver si preguntan por este lado. Entonces, así. El igual no va incluido. Ajá, eso le iba a preguntar. ¿Quién pregunta primero, perdón? Yo, Kelvin. Kelvin, vaya. ¿Qué dice lo que me están pidiendo, Kelvin? ¿Me puede leer la primera razón? Que si. No, la primera razón es esta. Ah, perdón. Mayores a mil. Ah, ok. Mayores. Sí, no va igual, cierto. No va igual. Ok, excelente. Entonces, ojo. Hay que tener mucho cuidado cuando no. O poner mucha atención a lo que nos está pidiendo la razón. En este caso, la razón es como la indicación de qué es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Si dijera, ah, todos los valores mayores a mil incluido mil. Ah, entonces ahí sí iría mayor o igual. Mayor o igual, ¿sí? Muy bien. Le damos enter y veamos que nos da trece mil trescientos noventa dólares. ¿Les dio? Ay, no, sí, claro. Están aprendiendo. Espérenme, profe. Que estamos ahí. Que estamos ahí dando pasitos. Espérenme. Comillas dijo mayor a mil, ¿verdad? Ahí está, miren. Ahí se lo vuelvo a poner. Híjole, espérenme. Voy a cerrar el paréntesis. Ahora, espérenme. ¿En qué me equivoqué? En algo me equivoqué. Espérenme. Revisa, revisa, revisa. Ah, bueno. Ah, ya sé. Creo que fue porque una comilla, no cerré unas comillas. Ajá. Ciérrala. No, no me aparece. Veamos quién me escribió en el chat. Sí le dio. Excelente, Juan Carlos. Muy bien, muy bien. Claudia está celebrando ahí con bomba. Patricia, ¿le salió el resultado? No, profe, a mí no me salió. Ay, ay, ay. Sí, de verdad no me salió. Es sumar, sí. Perdón. Igual, sumar, punto, sí, a dos, hasta la A17, punto y coma. Abrir comillas, mayor, mayor que, mil. Cerramos comillas. Sí. O será que yo estoy diciendo algo que no me dicen no. Mándeme captura, vamos a ver. Abrir. Sumar if es lo mismo. Sum if, sí. Sum if es para los de inglés. Ahorita de la mano, profe. A ver, pégate sésamo. Ahí está. Me dice ese no. Ese no y no sé. Ay, le mando con todo y la fórmula. Es que no le puse la. La captura de la fórmula. Sí, es que me tiene que mandar con todo y fórmula. ¿Cómo no? Aquí se ve. Sí, la fórmula. Y no aquí se la mando con todo y la fórmula. No sé qué es lo que lo estoy colocando mal. Sumar punto sí. Seguro que su computadora no era con coma, Sergio. Fíjese que a mí me agarra con comillas, pero voy a intentar con la coma, tal vez. No, 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 no. El separador de argumentos. El separador de argumentos. Esto que tiene aquí, mire. Entre. Cuando empieza a editar la fórmula, ahí le tiene que. Cuando le sale, ahí le tiene que decir que si es coma o punto y coma. Pero yo, pero él dice que cuando intenta ver no le aparece esto de esto no le aparece a él. Ajá, es que eso de ahí le dice y ahí está separado en el suyo punto y coma. En el millo es en la coma. Vaya, revise, por eso le digo. Ponga igual sumar punto sí y vea y abre el paréntesis y vea si después de la palabra rango dice coma, entonces su separador es coma, no punto y coma. No, ya le puse la coma igual. A diecisiete, perdón, a dos, hasta a diecisiete. No, 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 ya sé qué fue lo que le pasó. Se está fijando aquí. Que los números tienen una separación. Ya se fijó. Mira. Sí. Y que el separador de decimales es coma. Ajá. Ahí está su error. Escriba, digite, sé que lo voy a poner a trabajar doble ahorita. Digite mil quinientos, setecientos, seiscientos cincuenta, ochocientos, o sea, todo, vuélvalo a digitar. Y deje la fórmula así como estaba. Tiene que irle sumando. Vaya, ahorita. Es que no sé por qué a usted cuando abrió Excel se lo dio de esta manera. ¿Alguien tuvo el mismo problema? Entonces solo lo dejo redondo, mil quinientos. Usted solo escriba mil quinientos, no le ponga el signo de dólar. Es que es como tiene formateada la celda. Ajá. Ah, es que usted la... Es que usted tiene... Lo tiene en inglés. Para empezar lo tiene en inglés. Espéreme, lo voy a cambiar de idioma. Tal vez eso es... No, 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 pero... No, 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 pero ahorita ya no podemos ahí porque si usted cambia, las celdas le van a quedar así. No van a cambiar. Tiene que digitarlo ahora. Digítelo y me avisa. Vaya. Cuando vaya digitando, ese nom tiene que cambiarle por el total. ¿Sí? Y ahí me avisa. Vaya, miren. Trece mil trescientos noventa. ¿Les dio a todos? Excepto a Sergio. Ah, no, son bromas. Sí. Sí les dio, ¿verdad? Gracias, Nuria. Muy bien. Sí, yo creo que el preformateo de la carga de Excel a la computadora del compañero Sergio fue que le dio ese problema. Muy bien. Ahora hagan ustedes el siguiente. Valores mayores a mil quinientos. Háganlo, por favor. Y me dicen cuánto les da de respuesta. Sería el mismo rango, profe. Sí, claro, el mismo rango. Estamos hablando del mismo rango, ¿ven? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Natalia ya le dio ahí. Nueve mil trescientos noventa, dice. Vamos a ver los demás. Natalia ya le dio la respuesta. Vamos a ver los demás. No se pasen la copia, no se pasen la copia, oye. Y Natalia dice, yo no les paso, dice. No, igual a ver, Natalia, usted es la que está pasando la copia. Tienen un doble chat por ahí de WhatsApp. No, 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 no. No, dígame algo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todos estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver si es verdad. Vamos a poner sumar punto sí. ¿Verdad? El rango es el mismo, como dijo el compañero y la compañera. Y el criterio. Yo sufro con Excel ahorita. Ah, permítame. Vamos a poner. A mil quinientos, ¿verdad? Ahí estamos. Ya me dio copia, Natalia, ¿ven? Excelente. Creo que, permítame, creo que tengo mi otro teclado acá. Es que no me gusta poner ese teclado porque ya me, ya está dañado de los, de los lados del cable USB. Pero quizá me voy a empezar a utilizar, por lo menos, para, para esta clase, porque, ay, no. Me da, me da cosa estar copiando y pegando, copiando y pegando. Ay, no, ya me lo mordieron los ratones. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. Sí, miren cómo está el pobre Puerto USB, miren. No sé si se alcanza a ver. Por eso les dije, se aceptan donaciones. Ahí me lo pueden mandar. Sergio, ¿te salió o no te salió, papá? Te miro así con cara de decepción. Nelson. No, hombre, no creo, no creo, no creo. No, de verdad, profe, Nelson. Vale, hace algo rapidito, mandame, guarda tu Excel, cerralo, guardalo, cerralo es la cosa, y mándamelo en privado al chat, por favor, a mi chat, en privado. Vaya. Yo te lo voy a mandar de regreso. Muy bien, hagamos el último, por favor. Valores menores a mil. El tercero le dice, Ricardo, que le dio dos mil seiscientos setenta y ocho. Cuatro mil novecientos cuarenta y ocho, me dio a mí. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué dije yo? Nueve mil, ¿va? Cuatro mil novecientos cuarenta y ocho, ¿verdad? Cuatro mil novecientos. Sí, está correcto, Juan Carlos y Nathalie. Excelente. No, ya, con Excel ya, todos sabemos sumar. Hoy es, hoy es cierto. Ah, hoy sí, miren. Hoy sí. ¿Dónde está el menor? ¿Qué? Aquí. Ah, aquí está. Menores a mil, miren. Uy, ahí no me sirve el teclado numérico. ¿Y ahí qué me va a dar? ¿Me va a dar exacto o no? No, ahí le faltan las comillas. Le va a dar error. Ah, muy bien, miren, me va a dar error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la condición debe ir entre comillas, miren. Fíjense bien que en las funciones sumar puntos y contar puntos y las condiciones deben ir entre comillas, ¿ok? Entre comillas. Muy bien. Permítame un momento, todos ya terminaron el ejercicio. Vamos a ayudarle aquí al compañero porque si no después voy a sentir que el pobrecito me va a decir, no, profe, ya mañana no entro. No, son bromas, son bromas, son bromas, compadre, son bromas. Vaya, a mí me salen, me salen, me salen bien, fíjense. Ah, pues no, mi compu es la que no sirve. Hijo de puño. No, 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 no es que su compu no sirva. Acepto una donación de una compu. Ah, no, yo dije primero, no moleste. Vamos a ver, le voy a cambiar nombre y se lo voy a mandar como versión 2. Sí, vamos a ver. Documento, ¿dónde estás? Descargas, B2, ahí está. Vamos a ver, a ver si le tiene que salir como debe de ser porque ya la primera función ya funcionó, valga la redundancia. Sí. Muy bien. Ábrelo, ya se lo mandé. Vaya, ahorita, profe. Y termine de hacer los que le hacen falta. Va. Vamos a ver si después esta cosa. Sí, es que sí, sí lo tiene bueno. La función está bien escrita, pero no sé por qué su computadora, lo más probable que en el caso suyo, podríamos venir aquí a opciones. Y aquí en opciones nos vamos a venir a, quiero ver, no, general. No, 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 no está bien. No tenemos fórmulas. Ya le digo dónde es. Datos. Revisión. Guardando. Accesibilidad. Accesibilidad. y ahí en avanzadas busque donde dice usar separadores del sistema y aquí tiene que estar el separador de decimal como punto y separador de miles como coma fíjese que está el separador decimal por coma y el separador de miles no tiene nada está en blanco en el separador de decimales póngale punto y en el separador de miles póngale una coma y le da aceptar no me acepta la coma no, no la acepta no me deja solo me acepta solo me acepta el punto donde dice decimal va, entonces borre la coma y dele aceptar vamos a ver ahora ya le di aceptar ahora revise si esto está así como lo tenemos nosotros acá y pruebe a ver si funciona otra vez la función aquí está por coma está así como lo tengo yo no no, está por comas no, no aparece así va, haga algo escriba mil quinientos y solo le da enter y me dice como se lo escribe ah, ok, ahorita mil quinientos no, lo mismo me aparece mil sin coma y ahí cuando ya van los quinientos cabales va separado por dos donde ustedes ven el punto a mí me aparece en coma no le cambió entonces no sé cuál es el problema la función y la función y la función si te da lo mismo la función si ya me haga ya ya la si la acepta vaya pruebe con los pruebe con los otros dos con este y con este y si no ya vamos a ver cómo hacemos pero están funcionando así como está esta tiene que funcionar las gestas si ok sería sumar 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 sí a dos dos puntos a diecisiete a dos permítame profe espérenme a diecisiete de ahí las comillas ¿verdad? punto y coma comillas mayor o igual solo mayor a mil quinientos mil quinientos cierra comillas y cierra paréntesis sí me da hoy sí me da la ok termina el último y vamos con los demás vaya ahora Kiko quiero que me ponga mucha atención porque al final creo que le va a tocar la tarea a ustedes ya ya veo por la hora miren vaya se recuerdan que aquí arriba solamente teníamos una columna ¿verdad? ¿y cuántos argumentos ocupábamos? solamente dos ¿verdad que sí? entonces ahora miren acá tenemos dos columnas sí tenemos dos columnas tenemos la de vendedor y la de las ventas de cada vendedor pero Juan tiene una dos ventas Pedro tiene una dos Juan María tiene una dos también Marcos tiene dos y Lucas tiene dos o sea en este día estos vendedores hicieron dos ventas nada más cada uno entonces me están pidiendo aquí el total de venta de por vendedor sí entonces aquí tengo los nombres de los vendedores miren Juan Pedro María Marcos y Lucas lo tengo en una que lista de ¿cómo se llama esto? es una lista desplegable en Excel se llama lista de validación ¿verdad? sí entonces yo generé una lista de validación para que este sea mi elemento de búsqueda o sea de 24 miren entonces vamos a usar la función sumar punto sí miren sumar punto sí el rango miren primero es el rango con el que vamos a comparar entonces el rango de comparación es este miren sí a 21 hasta a 30 punto y coma ahora va el criterio miren ¿quién es el criterio? que el valor de 24 es el nombre del vendedor sí basado en el nombre del vendedor porque yo bien pudiera poner aquí miren entre comillas María así vean sí lo puedo poner así pero como tengo la lista de validación solamente uso de 24 miren sí luego ahora va el rango de suma el rango de suma hoy sí lo vamos a usar ¿quién sería el rango de suma? si este es el rango de comparación nosotros queremos tener las ventas de cada de cada vendedor según el nombre que tengamos acá entonces este va a ser el rango de suma miren B21 B30 ¿sí? cerramos paréntesis y le damos y le damos miren pero ya está María aquí entonces este total ¿de quién le pertenece? María y será y será verdad que es lo que ha vendido María en este día veamos María 1 y María 2 dos ventas miren si la selecciono ambas por aquí abajito tengo que suman 3500 entonces sí está correcto miren ¿sí? y saben lo bonito de esto miren que si yo le doy clic acá y quiero la venta total de Juan es automática miren sí la venta de Juan es de 2170 veamos Juan 1 Juan 2 2170 ahí está ¿sí? estamos preguntas con esto puede colocar de nuevo la fórmula permítame aquí está veamos profe 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 mire una consulta este y si yo quisiera algo a la inversa si yo quisiera ingresar por ejemplo un dato y obtener una lista de validación para ser más para ser más específico lo que quisiera es esto yo tengo un filtro de aceite que es compatible con varios vehículos yo quisiera ingresar el nombre de ese filtro de aceite y que me desplegara una lista con todos los modelos de vehículos con los cuales es compatible es eso posible quien es si es posible lo único que no sé quién tiene el micrófono encendido por favor bueno le voy a contestar Juan vaya si podemos hacerlo así como usted dice pero eso es una filtra es algo que conocemos como filtrado búsqueda y filtro a la vez entonces eso no se puede hacer usando una función específicamente hablando tenemos que usar macros ¿sí? para realizar ese tipo de situaciones entonces ¿por qué? porque tenemos una tabla ¿verdad? y entonces nosotros podemos poner el nombre como decía usted el nombre de un lubricante y que me aparezcan la lista de todos los elementos filtrados a través del nombre que yo le estoy dando pero eso se hace a través de filtros avanzados usando macros ¿ok? ok 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 bueno bueno lo importante es que se puede si se puede va bien preguntas con excelente preguntas con esto ¿les salió? ¿les funcionó? este lo pueden usar ¿verdad? por eso se los doy de esta manera para que ustedes lo puedan usar nos vamos a mover hacia la derecha ya solamente tengo dos minutos vamos a hacer este miren ¿qué color estamos buscando? bueno podemos seleccionarlo igual vamos a buscar el color solamente que aquí ya queremos no vamos a buscar una suma sino que una cantidad de elementos basados en el color ¿qué quiere decir? que me diga cuántas prendas de color café hay cuántas prendas de X color miren entonces vamos a usar la función miren contar.si y solo necesito dos argumentos primero es el rango miren y segundo es el argumento a evaluar miren si y cerramos paréntesis ¿ven? este es sumamente fácil ¿ven? le damos enter y me dice cafés hay cuatro artículos veamos uno dos tres ah si hay tres pero con lo que decía Tomás imagínense que yo busco yo tengo un café aquí en minúscula todo y sin tilde miren ¿qué sucede aquí? porque no tiene la tilde esta no me la incluye pero si ustedes se fijan si tiene tilde si me la incluye ¿se comprende eso? ¿sí? y otra cosa miren si tuviese un espacio este el segundo café y le doy enter tampoco me lo incluye ¿ven? ¿sí? ¿por qué? porque el segundo café es diferente a los otros que ha encontrado y que ha contabilizado ¿sí? profe disculpe puede volver a poner la fórmula del color es igual contar sí y veinte el rango y el criterio en este caso es el color ok ahorita lo hago n veinticuatro ¿por qué? el veinticuatro ¿por qué? ah porque estamos usando el veinticuatro como una lista ¿ven? verde hay tres azul hay uno morado también hay uno blanco hay uno también miren sí hoy sí ya me dio profe el problema excelente el problema el problema es por el idioma no sé por qué el problema es que no lo entiendo son bromas no quizás es que quizás por los el idioma me lo deshabilita como en los idiomas cambia cambian los símbolos cambian las nomenclaturas técnicas y lo que se conoce como configuración ¿cómo se llama? decimales porque eso eso es en España en España la coma es un separador de decimales y el punto es un separador de miles en cambio en nuestro en América Latina el separador de decimales es el punto y el y el separador de miles es la coma muy bien les va a quedar de tarea esto así que el día de mañana yo les estaría diciendo las respuestas miren tenemos esta tabla miren sí y tenemos estas peticiones quiero el total de personas sí para esto van a hacer uso de lo que vieron en Excel básico algunas funciones como contar y creo que solamente esa van a usar de Excel básico la función contar ok luego van a obtener los demás ítems total de personas o sea cuántas personas hay aquí son 10 pero no van a escribir 10 aquí me van a poner una función total de mujeres se pueden basar en esta en esta columna miren con contar punto sí ya les ayudé verdad cuántos tienen 20 años sí cuántos tienen 20 años sí cuántos son mayores de 20 cuántos son menores de 20 y cuántos pesan menos de 60 sí estamos así que les queda esto de tareita ok ok porque ya no alcanzamos a terminar muy bien preguntas todo bien profe gracias por la ayuda todo bien muy bien ahí estamos verdad ahora fue el compañero mañana puede ser alguien más verdad así que vamos a tratar la manera siempre de estarnos apoyando a partir del otro lunes de este lunes que viene chicos vamos a ser bien puntuales en algo miren yo voy a estar dando otro curso un curso especial que se llama tablas dinámicas y gráficos dinámicos solamente de eso vamos a estar hablando en ese curso verdad por cierto ya está disponible para que ustedes soliciten ingresar y formar parte de ese curso para más adelante sí entonces le voy a solicitar lo siguiente quiero que para esta clase como nosotros entramos a las nueve usted debe de estar aquí exactamente conectándose a las nueve de la noche ok estamos y nos vamos a pasar posiblemente uno o dos minutos así como ahora nos pasamos cinco pero bueno y es cuestión de los del oficio pero en este caso por ser ese curso porque está antes del de ustedes les quiero pedir este de favor que me ayuden con eso porque así como ustedes a veces surgen dudas y hay que contestárselas también va a suceder lo mismo en ese curso entonces quiero tratar que va la manera de agarrar los 60 minutos para ellos y también tener el tiempo para empezar a atenderlos a ustedes en el horario que se les ha proporcionado ok estamos entonces les pido ahí las que me que me colaboren en ese sentido para que no tengamos o no perdamos mucho tiempo al comenzar la sesión estamos está bien profe está bien está bien muy bien entonces les agradezco mucho por su asistencia y participación en esta clase verdad nos vamos a quedar hasta hasta acá y nos vemos el día de mañana para terminar esta primera semana del curso de Excel Intermedio así que pasen feliz noche y bendiciones nos vemos el día de mañana buenas noches buenas noches cheers Gracias.